Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal MedinaTrucks. Bienvenidos a este nuevo video en el cual estamos desde Versalles, Antioquia. Es en el Alto de Minas, digamos que es entre Medellín, Caldas y Versalles, Santa Bárbara y La Pintada. Estamos aquí en unas carreteras bastante complicadas, unas carreteras muy, muy angostas y que son unas curvas de mucho cuidado. Por ahí, como pueden ver, vienen pasando los camiones, camiones colombianos, señores. Y estaremos entonces grabando aquí en estas curvas y posiblemente en algunas curvas diferentes a estas, pero aquí en Versalles como tal. Hoy está el día, digamos pues, está un poquito suave el movimiento, no hay muchos camiones. Estamos grabando un jueves en la tarde. Ya hemos pues todo el día grabando, como ya pudieron ver en el video anterior, de la Kenworth W900L, la famosísima TTR 400 aquí en Colombia. Si no han visto ese video, por aquí en la parte de arriba se los dejaré para que vayan y lo vean. Vamos entonces a disfrutar de los camiones y tractomulas o trailers, como les llaman en México. Y un saludo a todos ustedes los suscriptores y a los que no están suscritos, los invitamos a que se suscriban, a que nos apoyen. Por supuesto, nos apoyen con su like y que comenten aquí en la parte de abajo qué tal les parece este tipo de videos. Vamos entonces a ver qué tanto podemos grabar, porque como pueden ver, está un poco solo, pero eso no es impedimento para que salgamos a buscar el mejor contenido para todos ustedes. ¡Vamos! Bueno, y ahí vienen las primeras. Miren pues esa belleza. Super Brigadier y T-800. Miren cómo se tienen que abrir en la curva, invadir bastante el carril. ¡Belleza! 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 ¡Belleza, como suben! Estamos desde las montañas antioqueñas en Colombia. ¡Belleza! el camión espera a la tractomula como sabemos el que va subiendo lleva la vía estas carreteras son bastante bastante es complicadas son para conductores experimentados y la verdad la verdad hay mucho nivel aquí en colombia son conductores muy muy expertos miren esta hermosa T800 miren como se debe abrir invadiendo casi todo el carril del que sube que belleza a todos los apasionados por las motos yamaha xj6 les dejaré por aquí en la parte de arriba mi canal de motos el cual se llama medina motors para que vayan y me sigan todo contenido relacionado con motos miren que hermosa Saprontar muy bonito ese color Aquí se complicó La bajada Miren Va subiendo esta belleza Ustedes miren como se complica aquí la vuelta ¿Sí ven? Vamos a ¿Sí ven como se abre? Aquí viene la T-800 subiendo ¿Ven como se tiene que abrir? Y acá Paran los vehículos Para darle vía A las tractomulas Que van subiendo Y para todos los amantes O los que amamos Me incluyo Nos incluimos Los que aman el freno de motor Vamos a ver Bien ¿Sí? ¿Sí? Bien Y ya va Se trata de ver El freno de motor No está No está No está ¿Por qué lo que no são? O bien También está Esa ¡Suscríbete! 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 Baja bastante cargado y esta miren cargada con chatarra y cerdos marranos puercos como le dicen en México miren que belleza ese color de esa T800 y 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